Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Vision AMG, como dice aquí el título, un vistazo a la deportividad del futuro bueno, como sabemos Mercedes Benz anticipa su primer coche super deportivo AMG totalmente eléctrico con un prototipo elegante de siluetas que presume una serie de detalles bastante peculiares y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos Mercedes AMG lleva mucho tiempo avisando a todo el mundo de que su futuro pasa por una electrificación total un camino por el que ya surgieron los dos primeros coches, el AMG EQS y el AMG EQI versiones deportivas de los dos nuevos sedanes lujosos totalmente eléctricos de la marca automotriz de la estrella sin embargo Mercedes AMG quiere demostrar que puede ir más allá mostrándoles a cualquiera, mostrándoles a todo el mundo un coche concept que sube de nivel para jugar con la idea de un coche super deportivo totalmente eléctrico un prototipo llamado Mercedes Vision AMG con el que la compañía automotriz de la estrella muestra la apariencia exterior de un futuro coche de altas prestaciones ecológico aunque no se habla de detalles técnicos y bueno, con este estudio ahora ofrecemos un primer vistazo de cómo estamos transfiriendo el ADN de AMG al futuro totalmente eléctrico a partir de 2025 eso es lo que afirma Philip Schiemer, quien es el CEO de Mercedes AMG estas declaraciones dan una pista acerca de cuándo se podría ver una versión de producción de este coche concept y bueno quizá lo que más llama la atención de este coche es el diseño de los grupos ópticos porque invocan la forma del icónico emblema de la marca automotriz de la estrella conectado a una tira iluminada en el borde del capó la parrilla panamericana se moderniza para poseer unos listones verticales iluminados y el inclinado pilar A desemboca en un techo que se estrecha con forma de lágrima en el lateral la Mercedes Benz pinta las ventanas en el mismo tono de la misma carrocería con unos retrovisores minimalistas unos pasos de rueda pronunciados y unas llantas inspiradas en el coche de Fórmula 1 bueno, la cubierta posterior presume de un alerón activo que se apoya en una fina tira de luz que envuelve toda la saga para extenderse hasta el hueco de la rueda trasera un detalle diseño bastante peculiar se encuentra en la luz de freno porque aparecen tres a cada lado en un claro gesto de imitar la apariencia de unos tubos de escape o escape o salida escape como querrán decirle debajo de ella se encuentra un difusor pintado con color negro inspirado nuevamente en el referido coche de Fórmula 1 de Mercedes AMG aparte de eso, ambos decoran la parte posterior de la carrocería con el motivo de la estrella que es el emblema de esta marca automotriz y bueno, una silueta con unas formas elegantes con una saca de suave caída rematada por un suave alerón o spoiler como quieran decirle que de hecho recuerda mucho a la del Vision EQSX que se conoció a principios del año anterior y que dan como resultado un coche totalmente eléctrico extremadamente aerodinámico y eficiente por eso es lógico emparentar ambos coches más si cabe teniendo en cuenta que ambos comparten la misma plataforma hay que recordar que el ya mencionado Vision EQSX ya era un automóvil por sí mismo bastante interesante con ADN procedente de los coches de competición de Mercedes-Benz, la Fórmula 1 y Fórmula E y una potencia que posee y que tiene como potencia 204 CV procedente de un solo motor eléctrico que está acompañado con una caja de transmisión automática y un sistema de carga de 900 voltios la marca automotriz alemana no quiso dar datos técnicos del Vision AMG simplemente se alimentó a comentar que los componentes del tren motriz se van a fabricar desde cero la energía proviene de los motores de flujo axial fabricados por la empresa Ayaza los cuales producen sustancialmente más energía que los motores eléctricos convencionales y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias!